Hola chicos, ahora nos toca trabajar con las sumas. Le damos a comenzar, pinchamos para hacerlo más grande y trabajar más cómodos y empezamos con las sumas. Nuestra primera suma es 2 más 3. Elegimos entre los números que tenemos aquí cuál es el resultado. 2 más 3 son 5. Pinchamos el 5 y como es correcto, pasamos a la siguiente suma. 4 más 2. Si nos equivocáramos y dijéramos que 4 más 2 son 1, por ejemplo, nos va a avisar y nos va a decir cuál es la respuesta correcta.